Bueno, pues estamos en Pelayo de la Presa, bueno pues como podéis ver, estamos pasando en Multiaventura, el parquecito, y ya venimos a hacerlo. ¿Y al monasterio? Están reformándolo. Ahí tenemos el monasterio a tope. Hola! ¿Mirad MacAskill? Sí. Muy buena. Porque eso da la vuelta hasta la presa, ¿no? Yo creo que sí. Me pilla ningún árbol. Bueno, ahí ahora. Acabamos de pasar la cortina de humo invisible. Sí, sí, sí. Acabamos de pasar la cortina de humo invisible. Muy buena, Nino. Muy buena. Vamos para abajo. Sigue, sigue para abajo. Vamos a meternos ahí, lo vemos, el pantano. No sé, pero iba fuerte, ¿eh? Vamos a con el otro, si acaso me llevó a un mantoto y lo caía. ¿Te meteria? Yo. Yo es que tengo prohibido meterme en el pantano. Porque son aguas en las que hay cosas rebadas. Pues si había árboles, están ahí, si había casas, ahí están. Ruta al borde del pantano Vamos Nino, a tope Papá, no vayas por ahí que me da miedo Ya, ya, voy Me apuesta súper de vacía Sí Pues en toda esta zona efectivamente hay Claro Bueno, queríamos mandar un saludo a Alejandro y yo y Pilar Porque tenemos que volver a hacer esta ruta con Rodrigo y Diego Y con quien se quiere apuntar La montaña, aquí está el agua un poquito más clara Ya, 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 ya Estoy sufriendo con el perro Hemos visto como la mujer al final ha podido sacar al perrete del agua Bueno, pues vamos a pasar a otro puentecito Y esto ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo no sé, yo creo que sale el mismo camino, pero no lo tengo claro ¡Oh, un túnel! ¡Oh, un túnel! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, pues aquí se puede ver la entrada Ahí tenemos luego para coger el túnel a la vuelta Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿No nos esperábamos ahí un agujero en la roca, no? No, jamás no lo ponía Ni tampoco lo ponía Bueno, pues nada, seguimos otro más Otro puentecete más Yo le digo que se tiene que hacer esta ruta con nosotros A Diego también, pero como no sé yo si va a querer ¿Qué opinas? No, todo claro Bueno, ¿vas a mandar un saludo? Sí ¡Hola! ¿A quién quieres saludar? A los pequeños A los pequeños argentinos Que estarán ahí Que están en el campamento ¡Adiós! Ahora cuando lleguemos a donde las barcas Te mando la ubicación Ya vamos a hacer 11 kilómetros Mola, mola Este sitio está muy chulo El dog A tope, ¿eh? ¿Qué te llamas? No, se llama... De picadas En base de picadas Qué guapo, ¿eh? Es que por ahí va un camino Esa es una cápsula de que te metes y bajas Son apoyos de la propia presa Mira, aquí hay un pincho Tenemos un pinchame Bueno, ¿qué le parece a usted, señorita? La presa Súper presa Mira qué cadenas Para que suban las compuertas Cuando se abran Claro, y desagua Y desagua un poquito Está lleno, ¿eh? Cuando lo abren, pasa el agua Claro Pero nunca lo abren Y desagua Pero nunca lo abren Esto es como cuando... Sí, 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 lo abrirán, sí Sí, lo abrirán Está bastante lleno, ¿eh? Bueno, pues ya regresamos Esta zona Se ve mucho mejor el pantano Que antes a la ida, ¿eh? Yo creo que la vuelta va a ser mucho más bonita, ¿eh? Bueno, pues vamos a meternos por aquí ¡Vamos, dale, Alejandro! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es, qué es? Que dice el hombre Cuidado que tiene Claro, eso es Ah, bueno, pues vamos Pasamos despacito Y ya está Estamos pasando por dentro De la cueva Del murciega Es que encima con las gafas Oye, pues está chulo Esta excavación de roca, ¿eh? El puentecito Hola Vamos chicos Vamos chicos Exposición McCaskill ¡Gracias! Como ni no ¿Trabajas bien? Estaba esperando Pilar ¡Arenuskis! 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 Vamos a cruzar. Tenemos el orrio. ¡Vamos por esta! Venga por esta. ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¡Hola chicos! Ruta... ¡Consequida! ¡Consequida! ¡A tope! Espera, los tres así... ¡A tope!